En el Antiguo Egipto los barcos que quisieran comerciar por su territorio a través del Nilo debían acceder por el puerto de Tonis, Heracleion para los griegos. A su alrededor se desarrolló una metrópolis fundamental para la historia de esta civilización, ya que era la puerta de entrada al país de los faraones. Sin embargo, en el siglo VIII un terremoto acabó con la ciudad. La borró del mapa literalmente. Más de mil años después la falta de pruebas arqueológicas levantó numerosas dudas sobre su existencia o, al menos, importancia. En el año 2000 un equipo de investigadores halló por fin los restos de la ciudad. Pero bajo el agua. Decenas de barcos, centenares de estatuillas de dioses y cientos de monedas y pequeños objetos. Ese es parte del inventario catalogado por el equipo del arqueólogo submarino Frank Godio en los 13 años de trabajos. El tiempo transcurrido desde que este investigador francés encontró la ciudad sumergida en la bahía de Abukir, al norte del delta del Nilo. En concreto, el yacimiento se encuentra a 6,5 kilómetros de la costa actual. Según los expertos, Tonis se levantó en el siglo VIII a... Sey pronto se convirtió en un enclave económico gracias a su estratégica localización que la convertían en el punto de partida de las rutas comerciales marítimas con Egipto. Esa importancia ha sido avalada por el hallazgo de momento de 64 navíos, algunos de los cuales se conservan en muy buen estado. Los barcos datan de entre los siglos VIII a... C y II a... C. Una de las sorpresas del equipo de arqueólogos fue descubrir que parte de estas embarcaciones habían sido hundidas intencionadamente. Quizás para bloquear el puerto e impedir el paso de navíos enemigos. Una táctica defensiva bastante habitual. Pero los barcos son sólo una parte del monumental yacimiento. Las 700 anclas milenarias encontradas dan una idea de la trascendencia de Tonis en el mundo egipcio. Una ciudad que floreció impulsada por el comercio como demuestran las estatúas halladas, algunas de hasta 5 metros de alturas. También se han catalogado más de 300 estatuillas y amuletos del período tardío y helenístico que representan a dioses como Osiris, Isis y Horus. Según los investigadores todo eso es sólo un aperitivo de lo que la sumergida Tonis esconde. ¿Sería necesario bajar cada día durante 200 años para poder estudiar todos los objetos del yacimiento? Ha explicado Godi en más de una ocasión. Quizás exagera. Pero teniendo en cuenta la inmensidad y grandiosidad de la civilización egipcia, todo es posible. Punto Tonis. Fuente del texto barra alerta digital vean imágenes de los restos arqueológicos sumergidos en el mar Mediterráneo pertenecientes a esta civilización enigmática y milenaria.